Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Que lo vieron contigo y tú querés conmigo Ella le proteja a mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olímpas Mándame tu vino, el Oscar se te arrimó de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón En casa pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares Tocándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Tocándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo de la cena, por la verde al mar Digo que lo vivo contigo y tú que eres conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Gracias por ver el video